Voy a enseñar el teléfono este, un LG Wink, lo tengo ya desde hace unos meses, es abril. Se ha dado alguna mella, pero bueno, ya es tiempo suficiente usándolo. Por favor, un teléfono muy bonito. Así que es grande, pero no pesa mucho, que atrás tiene 3 cámaras, una de ellas tiene 9,4 megapíxeles, a full visión, llega hasta 64, el live móvil está muy bien, tiene 128 GB de memoria interna, 8 de RAM, se le puede poner tarjeta, microSD, yo lo tengo así. Luego, verdad, que para escuchar música con auriculares, si no son Bluetooth, pues hay que conectarse por el adaptador este. A lo mejor te condena un poco la hora de cargarlo y demás. Tiene aquí sensor de huella, pero lo desbloqueo con patrón. Un móvil tiene resistencia militar, aguanta bastante bien la temperatura y demás. Y para usarlo aquí es como un teléfono normal, con sus diferentes... Puedes crear diferentes pantallas, como ir poniendo iconos, ir poniendo... Tiene las aplicaciones normales... Y ahí está, tal... Un teléfono bastante rápido, bastante fluido... La cámara está muy bien. Tiene para grabar a cámara rápida. Puedes ir grabando, por ejemplo, a velocidad normal. Y ahora decides apalancarte. Y a partir de ahora ya grabaré en x5. ¿Qué te cansa de grabar en x5 y quieres ir en x30? Pues puedes ir por x30. Te vas apalancarte hasta x60. Luego, a ajustes de la cámara, se pueden ver... Aquí donde se guarda la resolución. Luego en vídeo, puedes seleccionar el audio. ASMR, audio normal. Tiene un modo de retrato. Tiene un modo de carcomanía. Luego tiene un modo de vista mosturna. Trata panorámica. Un modo para hacer directo. Aquí esto es para añadir el sticker que... Deja poner como cositas en la foto y demás. Se le pone como un muñequito. Esto hace tiempo que no lo uso. Pero bueno, tampoco es algo muy... Si te gusta la fotografía, pues si o si... Tienes niños o algo, pues esto está chulo. La cámara... Frontal será aquí. Hace un retrato. En carcomanía. Bueno, pues deja poner filtro y cosas de estas. En carcomanía. Busca la cara. No la encuentra. Pues estoy con la mascarilla. Ahí va. En modo retrato, puedes seleccionar cosas. Diferentes efectos. Y en más tenemos otra vez lo mismo. Y luego... Esos son los diferentes minutos como en todo teléfono. Y ahora viene aquí lo chulo del teléfono. Es que puedes coger y... Abrirlo. Y ya estaría en doble pantalla. Aquí en doble pantalla, por ejemplo... Una pantalla de abajo igual. Puedes crear tus diferentes menús. Y si una opción muy interesante es que te deja hacer... Iconos para abrir tus aplicaciones a la vez. Por ejemplo, puedes abrir Youtube como está aquí en mi canal. Youtube está optimizado por doble pantalla. Y yo aquí podría ver... Este vídeo. Y bueno, podría estar viendo aquí el vídeo. Y desde aquí ajustando el brillo. Ajustando el volumen. Avanzando rápido. Pasado a otro vídeo. Con su publicidad. Y aquí me había abierto Google. Porque yo le había dado a que me abriese Google y Youtube a la vez. Pero por ejemplo, puedo abrir WhatsApp y Telegram a la vez. En el modo YouTube. Y el modo... Vuelta de velocidad. Y vamos a salir del canal. Las notificaciones. Y luego está también la galería. En la galería yo podría entrar a... Cámara, por ejemplo. Y desde aquí... Podría yo utilizar la galería en modo doble pantalla. Y puedo coger desde aquí. Y ir moviendo diferentes fotos que he tomado. Desde aquí abajo. Y las voy viendo desde arriba. Y bueno, está. Y desde aquí puedo compartirlo, editarlo. Y eliminarlo mientras lo voy viendo. Por aquí ya me salgo. Y libero mi pantalla de abajo. Una vez podría coger. Y... Me iría... Por ejemplo, aquí a Telegram. Lo tengo aquí. Y puedo estar escribiendo aquí o lo que sea. Mientras estoy aquí arriba viendo un vídeo. Pero por ejemplo. Me he cansado del vídeo. Me voy aquí. Y puedo escribirse aquí abajo. Me da opción. Tengo iconos a punta pala. Luego puedo meter G. Puedo meter figuritas. El texto por voz funciona muy bien. También. Lo de las palabras por ruta. Aquí. Podría escribir normal. Y aquí por ejemplo. Estar. Copiando algo de aquí. Y pegándolo aquí. En fin. O puedo coger e irme. Si estoy cansado. Escribir desde aquí. Aquí. Tengo la vista cada vez peor. Y aquí bueno. Diferentes aplicaciones. Aquí en ajustes. Aquí en ajustes. Deja elegir las aplicaciones. Que. Puedes utilizar en segunda pantalla. Que puedes seleccionar las que quieras. Luego es verdad que. Hay juegos. Donde puedes ir jugando. A lo mejor. A un juego de coche. En la pantalla de abajo. Y aquí arriba. Te sale el mapa. To map. Map. Creo que también. Está optimizado. Para. Doble pantalla. Apenas lo uso. Lo de map. En principio. No. Tenía más cosas. En las que pararme. La cámara. Automáticamente. Detecta. Que es texto. Un por uno. Aquí. Si quiero. Grabar. Si que. Puedo. Hacer zoom. Un. 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 Cambiar. Pero si. Me voy al modo. Este. Aquí. No admite zoom. Sin embargo. Aquí. Pues. Puedo mover la cámara. Como si fuese un joystick. Aquí. Puedo seleccionar el audio. Empezar a grabar. Aquí. Puedo seleccionar. Que no se mueva. En el eje. Vertical. Aquí. Para seguir. Un objeto. Puedo grabar. Con la cámara. Delantera. Trasera. A la vez. Y. Luego. Me guardaría. Dos. Archivos. De vídeo. Uno. Con. El de una cámara. Y. Otro. Con el de la otra. Otra. Lo mismo. En cámara rápida. Cámara lenta. Si que veis. Que en un momento dado. Para cambiar la cámara. Esta es accesible. Si hubiese algún problema. Tal. Y el móvil. No se calienta. Comparado con otros teléfonos. Va muy bien. Se cayó una vez. Cuando le pasó esto. Pero no le ha pasado. Así más cosas. Y yo estoy contento. Sobre todo. Porque va muy rápido. Y luego. Bueno. Si que es verdad. Un teléfono. Llama la atención. Pero. Oye. Muchas veces. Lo que es. Lo que es. La multitarea. O. Quieres. Meterte aquí. En un navegador. Y buscas una cosa. Y desde abajo. Con otro navegador. Pues. Buscas. Porque quieras. Contrastar. O porque quieras. Buscar cosas. Como ayer. Que se suponía. Que había. A este hombre. Ya le detuvieron. Eso es. Ya le voy a hacer. Tengo un montón de aplicaciones. Lo voy a ir a ajuste. El almacenamiento que tengo. La tarjeta. ¡Gracias!